Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy os traigo un nuevo diseño de flores super facilito realizado con esmalte semi permanente Así que como veis ya tengo aquí el tip preparado Esta vez con un tono nude y también está matificado Para así comenzar con el diseño Pero antes vamos a ver que voy a estar utilizando para realizar este diseño Voy a estar utilizando un color semi permanente Yo he seleccionado este de la FEM Pero tú puedes cambiarlo por el tono que más te guste También voy a estar utilizando un gel painting negro Este es de Madame Glam Y un pincel liner También un punzón que dependiendo del tamaño de la flor que quieras realizar Puedes utilizar un extremo u otro Y por último un pincel de detalle En una paletita vamos a poner poquita cantidad de color Y vamos a comenzar situando las flores En esta ocasión yo voy a realizar 3 flores Y cada una de ellas se compone de 3 pétalos Es por ello que estamos realizando 3 puntitos Abajo de ello también vamos a estar colocando un cuarto punto Que este nos va a ayudar a rellenar Ya que estamos trabajando con muy poca cantidad de color Con ayuda del pincel de detalle Vamos a estar escalando estos 3 puntitos de arriba Hacia el de abajo Acabándolo en pico De esta forma le vamos a estar dando forma a las flores Una belleza locura Y ahora logramos estos 30 segundos en la lámpara Vamos a estar trabajando ahora con el gel pente y negro Y el pincel liner Con él vamos a estar completando las flores Y también vamos a estar realizando los tallos de cada una de ellas ¡Chau! Yo también voy a estar añadiendo otras ramitas extra para así rellenar Y también lo vamos a estar completando realizándole algunas hojas Para realizar las hojitas utiliza el truco que vimos en los anteriores vídeos Y para ello recoge pintura con el pincel liner Y sin descargarlo vas a ver que te va a formar una bolita en la punta Pues esta bolita la vamos a estar colocando donde queramos realizar la hoja Y simplemente déjala caer De esta forma vamos a estar realizando estas hojas diferentes a los vídeos anteriores Es super sencillo este diseño Una vez listo curalo todo por 60 segundos en la lámpara Y ya puedes aplicar tu top coat favorito En mi caso yo voy a dejar el diseño en mate Y ya tenemos este diseño super bonito y sobre todo fácil de realizar Que además puedes realizarlo del color que más te guste o combinar colores No olvides también de dejarme tu dedito arriba Comentar que te pareció este diseño Suscribirte al canal si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo chicas Chao Chau Chau